Hola amigos, hola, pues nos encontramos aquí en la entrada del Golfo y pues todo iba bien, bueno, todo va bien, nomás de que ya es tarde estoy esperando la guía la guía de la sierra ahí tuve un comentario de una amiga que decía que tuviera cuidado, que porque para ella se le hace raro 10 toneladas, te va a ir a pagar el flete no, pues si lo pagan amiga, si lo pagan lo que pasa, ya no puede permanecer mucho tiempo el camión aquí parado, hubo 5 días seguidos mucho aire y los pescadores no salen a pescar entonces por eso es la razón la razón cual tarde demasiado pues si entonces vamos a hacer un acercamiento del Hulk entonces nomás estoy esperando la guía para ya irnos y fuga fuga, 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 fuga así bueno amigos, nomás quería que supieran que aquí sigo en el Golfo de Santa Clara saludos para todos quedamos pendientes espero salir no se hasta donde le de no se hasta donde le voy a dar ya saben que yo nomás da las 10, 11 de la noche y y camita y dependiendo de la hora que salga porque si me da las 10 de la noche aquí me quedo bueno 8 nomás bueno bueno bien bueno mirajón r